Moscú, AP, un periodista ruso sumamente crítico del Kremlin fue asesinado a disparos el martes en la capital ucraniana y la Policía Nacional indicó que asumen que su muerte está relacionada con su labor periodística. La esposa de Arkady Babtenko lo encontró sangrando en el edificio de apartamentos en el que vivían en Kiev y llamó a una ambulancia. Pero Babchenko falleció camino al hospital, señaló la policía ucraniana. La víctima recibió varios impactos de bala por la espalda, afirmó la policía. Brasil, Brasil, sindicato llama a camioneros a Poner fin a huelga, la primera, y la más obvia, de las versiones es su actividad profesional, dijo el jefe de policía de Kiev Andriy Krishchenko en comentarios televisados, Harlem. De Sir, representante de libertad de prensa en la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa, dijo que estaba horrorizado, por el fallecimiento de Babchenko, hago un llamado a las autoridades. Ucranianas a conducir de inmediato una investigación total, escribió en Twitter. En esta imagen del 14 de noviembre de 2017 aparece el periodista opositor ruso Arkady Babchenko en Kiev, Ucrania. El periodista ruso crítico del Kremlin fue baleado a muerte el martes 29 de mayo de 2018 en la capital ucraniana, AP Foto, Vitalino Sack, la Comisión para la Protección de Periodistas. En Nueva York, tuiteó que, las autoridades ucranianas deben conducir una investigación rápida y exhaustiva, sobre el asesinato de Babchenko. Babchenko, de 41 años, era un mordaz crítico de las... Políticas del Kremlin, como la anexión de Crimea, su respaldo a los levantamientos separatistas en el este de Ucrania y la participación rusa en Siria, las autoridades rusas y ucranianas. Noaron en culparse mutuamente por el asesinato. Anton Geraschenko, legislador ucraniano que funge como asesor del Ministerio del Interior, escribió en Facebook que los investigadores examinarían, los esfuerzos de las... Agencias de espionaje rusas por deshacerse de aquellos que intentan decir la verdad sobre lo que sucede en Rusia y Ucrania, Geraschenko dijo que el homicida de Babchenko lo estaba esperando. En las escaleras dentro del edificio y le disparó por la espalda cuando salía a comprar banca en Moscú. Funcionarios y legisladores criticaron a las autoridades ucranianas por su supuesta... Incapacidad para proteger a los periodistas, Mikhail Fedotov, director del Consejo de Derechos Humanos del Kremlin, dijo que la muerte de Babchenko fue una clara provocación. El Ministerio del Exterior de Rusia señaló en un comunicado que, los crímenes sangrientos y la impunidad absoluta se han vuelto una costumbre. En Ucrania, otro renombrado periodista, Pavel Seremet, originario de Bielorrusia y... Quien trabajó para diversos medios rusos, murió al estallar un carro bomba en el centro de Kiev en julio de 2016. El caso sigue sin resolverse, en esta nota, Rusia. Moscú Kremlin Capital Ucraniana Kiev, periodista ruso Moscú Kremlin, periodista de Estados Unidos y... Ac那 un maestro de aboli a los autos que recordó que, en este apartamento, se llamó la alcabarave a los niñosDI